Bueno, tampoco solo he visto este evento, porque a lo mejor otros eventos sí han sido de personaje y me perdí a Stitch forever, ¿sabes? Pero me parecería muy sucio. Y ando una vuelta a ver si hay otro de estos azules. Estaría bien. Si no, pues no pasa nada. Le vamos a regalar a Minnie. Alguna mierda la que tengamos por aquí. Ah, mira, quiere una orilla. Sí, a ver, es verdad que son cíclicos por si se los has perdido, básicamente, pero... Pero no me parece... Mira, justo tenemos una pasiflora roja. ¡Qué casualidad! Excepto el cofre de chocolate. Casualmente. Pero bueno, ya que es un juego, deberían meterlo como misión o algo, meter otras cosas, ¿sabes? O sea, no meterte personajes como evento, a ver si no me parecería. O sea, que los tengo como compañeros. Pensaba que venía sin más, porque no lo... Yo lo veía ahí al lado mío y digo, pues, ya está. Veamos el traje de los increíbles. No me gusta mucho ese flequillo. Hemos desbloqueado pelo, por cierto. Creo que este... ¿Este era o este? Hay un... Aparte, estos dos, sí. Sé que están desbloqueados. Que han sido desbloqueados. Pero del resto de pelo, juraría que sí que era este. Pues nada, y no vamos a conseguir... Más lirios por ahora. En ese caso... Mira, Wuffy puede darnos una misión. Que si no llueve, no podemos ir a pescar. A medida de las cosas, son ya 20.000 monedas. Qué bueno, poco a poco. Jiguito, jiguito, jiguito. Que tengas un buen día. Habla conmigo. ¿Te he hablado alguna vez de mis grandes aventuras? Registrando un castillo escocés buscando oro en el clon... ¿Clondick? ¿Clondicky? ¿Clondikey? ¿Qué estaba buscando en el castillo? Un tesoro de la familia escondido en el castillo ancestral de la familia Magpato en Escocia. El tesoro llevaba años desaparecido, pero lo encontré con una máquina de rayos X. También había un fantasma entrometido, pero Dona y yo lo derrotamos. Hasta la próxima. Ok. Con Daiki. Oh. Daiki. Es una región del territorio del Yukon del noreste de Canadá y al este de la frontera de Alaska. La fiebre del oro de Clondike. Efectivamente. Tenía usted razón. El tema de la fiebre de oro, ahí era. Bueno, ahí era. Una de las partes, ahí era. Vente conmigo. Vamos a quedar. Girito. Tuberas de cavar. Es que es lo más coñazo cavar. Básicamente. Es un coñazo cavar. Solamente. Porque tienes que volver a tapar el agujero. Esto. Más que nada todo esto es para despejarnos el inventario. Poder picar, o sea, mejorar el pico para abrir aquí. Aquí habría que mejorar el pico también. Pero en tierras olvidadas. Yo creo que. Que no es solo el pico. Pero también. No, aquí está. ¿Cuánto es? 15.000. Pues tampoco es tanto. Se puede conseguir. Es verdad que necesito un pelín de dinero porque me gusta tener los pozos abiertos para el viaje rápido. Porque es que es mucho más cómodo. Sobre todo cuando los personajes están moviéndose por todos lados. ¿Dónde va a parar? Es como, bueno, por lo menos me lo quito en un momento. ¿Dónde ahora habla con este? Ahora que sé no sé dónde. Y ya está. Y sí, estoy dando otra vuelta para ver si ya ha crecido alguna plantica de esas. Algún lirio azul. Cosa que no parece. Y por aquí no podemos pasar. Mirad. Es un cerezo. Venga, por favor. Que no puede pasar por aquí. Por favor. Cabe perfectamente. Voy por el otro lado, mirad. Supongo que quien mejorara el pico será Elsa. Este bicho que come. Que come. Tú, tú. Seguro que no tengo nada de lo que come. Míralo. Ay, seguro que come vallas de estas que hay aquí. ¿Tú qué quieres? Es así un lingote de hierro y una de esta verde. Pues, espérate. Espérate que tengo eso en casa. Mira. Está creciendo la cebolla. Un momento. Ya que estamos. Que está seca esta. Tengo encima así. Un momento. Tengo que plantar esto por aquí. Esta. Aquí estoy. Lo he plantado. Lo bueno es que una vez plantado ya se queda ahí como infinito. No le pasa nada. Una vez crece ya no le pasa nada. Ya estamos cerca, cerca de... Del nivel 10 de Gilito. Y otra que necesitamos que esté en nivel 10. Pero esta gente está durmiendo. Es Ariel. Y Goofy. Goofy dice que tiene una misión. Mira, Ursula. Mírala. ¿Tú qué querías? ¿Qué? ¿Puedo hablar con ella o qué? Ahora. Sopa de calabaza, suflé y algodoncillo molado. Y no. No tengo nada de eso. Ahora al largo. Sí, sí. A la secuestradora. Dentro de su falsera. O sea, es súper falsa cuando hablas con ella. Pero a veces es muy graciosa. Pensaba que había muerto. Sí, ¿verdad? Es como que la recordaban. Pero daban por hecho como que no... Que ni de coña le van a encontrar. A ver, también pasó 18 años en la torre. Yo entiendo que cuando suba la amistad con Ariel. Saldrá... Mira, vamos a vender todo este pescado. Saldrá el príncipe Eric. No, de momento no ha salido nadie. O sea, no ha salido Sebastián ni Flander ni nada de eso. Como que secundarios... No. Por lo que sea. Por ejemplo, en ningún momento han hablado de Daisy. De la novia de Donald. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es como que ella de momento no existe. Mira, le voy a dar a comprar eso para que veáis los precios tan abusivos que tiene... Bueno, en este caso, menos de... O sea, no están tan abusivos en lo que son semillas. Pero normalmente, incluso las semillas son súper caras. O sea, se pasa un cojón. Son las 6 y 22 de la mañana. Es normal. Voy a ver si ya de paso por aquí ha crecido algún lirio de estos azules. Ha sonado la flauta. Ya ha crecido un lirio azul. Solo necesitamos dos lirios. Estaría bien que creciese un lirio. Y ya de paso... Y ya de paso... Que aquí incluso me viene mejor porque si no... Si no hay... Alguna gema ni nada de eso... Por lo menos de aquí saco hierro. Y quiera que no, el hierro... Me viene bien. Que si quiero construir cosas... Yo hago copio. Hago copio de mierdas como si no hubieran mañana. Que debería estar construyendo cosas para la aldea. Posiblemente. Este es blanco, ¿no? No es azul. No es azul. Es azul. Pues a lo mejor conseguimos otro. Vamos a llevarnos limones. ¡Uh! La fiesta de los limones. Limones, limones, limones. ¡Ay! Dios mío. A ver qué quieren. Bacalo al horno brujente y verduritas. Pues se puede hacer. Vamos a hacer las verduritas para Madre Gózel. Porque es que hacerles la comida que piden en el restaurante te sube la amistad. Entonces te ahorra bastante. Y... Se lo vamos a llevar. Bacalo al horno brujente. Toma, tengo tu pedido. Y además encima... Vamos a charlar un momento. Sé que encontraste... Que encontraste frente a un semidios impresiona. Pero tienes que relajarte. Soy un tipo ordinario que además es un semidios. Pregunta lo que quieras. ¿Cuál es el monstruo más grande que te hayas enfrentado? A lo menos tus tatuajes. ¿Cómo te convertiste en semidios? Es una historia triste y muy personal. Y solo cuento una historia personal triste al año. Y vayan a hallar toda la cuota de este año. Vuelve a preguntarme dentro de 10 años o algo así. No entiendo lo que has dicho al año. No te entiendo. ¿Va a acabar el horno brujente? A ver. No sé si lo hemos hecho alguna vez. Así, mira. Yo lo veo y pienso... Mmm... Fizz and chip. Mmm... Rico. Toma. Ya estamos casi en nivel 8. Suele ser bastante... Muy sarcástica. Vamos a preguntarle a ver. Me siento un poco hecha a polvo. Poco valorada. Sola. Dime algo que me haga sentir mejor. Tu cabello es muy escuro y brillante. Tu estilo está de moda. Es competente y astuta. Vamos a decir que es competente y astuta. Eso es verdad. Continúa. Tiene que haber más. Pues nada. Es despiadada. Es una mujer fuerte e independiente. Apenas tienes arrugas. Porque como esta mujer estaba asesina con una juventud. Apenas tienes arrugas. Una pequeña corrección, tesoro. No tengo ninguna arruga. Está claro que tienes un pequeño problema de vista. Ok. Vale. Creo que ahora se puede hacer una omisión de ella. Honra. ¿Anillos y uñas? Ah no. Nivel 10. Nada, nada. Excepto Ariel que es nivel 3. Y Magui que es nivel 7. Y Remi y Ursula. Sí, excepto los que he ido dejando atrás básicamente. El resto ya son nivel 10. A ver. Entra en guantes. Sí. Así no veo una mierda. Ah, tiene muñeas afiladas. Ah, vale. Las dos manos. Creí que solo tenían una de verdad. A ver, ¿qué quiere? ¿Espárrago? Bueno, no tengo nada de eso. Y este tema ya está zanjado. Largo, largo. Está aquí, ¿verdad? Está aquí. Me ha asentado. Pues nada. Lo voy a dejar aquí. Porque aún me queda, aún tengo que subir. Bueno, este seguirá dormido, ¿no? Sí. La gente sigue dormida. Tengo que subir muchas amistades, que es lo que me toca ahora. Subir muchas amistades para poder avanzar, porque si no... Y mientras tanto ir consiguiendo Dreamlights y abrir las tierras olvidadas, que eso no me va a costar mucho. Me cuesta más subir las amistades dependiendo de lo que les haya puesto como mejora, pero bueno. Cuando tenga todos los bios más abiertos, me dedicaré a hacerles a craftear cosas. Porque al fin y al cabo, de momento, no sale... O sea, no sé el que se abra alguna puerta, algún portal... Que verdad es una puerta. Para ir a otro mundo de Disney. De momento, que no hay ningún símbolo. Pues por lo menos, pues a crearles cosas y poniéndoles cosillas por las zonas. Y nada. Lo voy a dejar aquí. A las seis y medio de la mañana. No sé si dormir media horita o ponerme ya a hacer cosas. Ya veré. Sí, a eso me dedicaré. Básicamente. En fin. Gracias por haberos pasado. Que paséis una buena mañana, tarde, noche... Lo que os toque. Sí, que voy a craftear cosas. Ahora, voy a guardar. Voy a echarme un ratito. Media hora, yo creo. Para aguantar lo que queda de día. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias por los follow. Cheguenos en el canal de YouTube. Y nos vemos pronto. Adiós. ¡Bien! ¡Bien! Gracias.